Bienvenidos todos a MGZ, el magazine de MTV, un programa con invitados. Buah, te lo prometo que me hace muchísima ilusión. Un día por la mañana iba a comprar un zumo y me gritaron guapa y grité gilipollas y miré y era Braisefe. Videojuegos, música, moda, street art, gamers, tendencias. Píllale por detrás. Ahí voy, ahí voy. ¡Abajo, abajo! Todo lo que te interesa, todo lo que te mola, está en MGZ. Es modelo, actriz y muy gallega. Muchos la siguen en Instagram, otros alucinan con ella en la zona. Alba Galocha conquista a todo el mundo y más jugando Street Fighter. ¿Estáis avisados? Coge el mando y pulsa la A. Y empezamos la MGZ Adventure. Ok, un parque de skaters. Un chico te suelta un sonoro guapa en el parque de tu barrio. ¿Qué haces? Paso, bastante tiene con aguantarse a sí mismo. De manera muy conciliadora, le regalo un libro de Simone de Beauvoir. Respondo, guapo tú y pido que me enseñe su tableta de chocolate. Me siento halagada. Un piropo siempre es un piropo, sea de quien sea. Yo creo que con el paso. ¿Pasarías directamente? Paso un montón. ¿No lo intentarías educar? No. Una vez me pasó esto, un día por la mañana iba a comprar un zumo y me gritaron guapa y grité gilipollas y miré y era Bryce F. Entonces le di un abrazo y le di un beso y le dije, era guapo, ¿qué tal estás? Bueno, pues nada, elige tu respuesta. Mira cómo hablas, qué mona. No está mandado al perro, no le ha hecho ninguna gracia. Te posicionas abiertamente como feminista en redes y todo. ¿Siempre ha sido así? No, yo creo que es una evolución, ¿no? Como ha evolucionado la sociedad a hacerlo más visible, pues yo como persona individual también, ¿no? ¿Y de adolescente ya tenías claro que querías ser modelo y actriz o ha ido surgiendo? Estudié diseño de moda, quería hacer un máster en periodismo de moda, pero luego empecé a trabajar como modelo y fue casualidad y entonces pues esa timidez de repente fue desapareciendo y al final pues aquí estoy. Venga, vamos a pasar a la siguiente. Un bar. Estás de cañas con amigos y al llegar la cuenta dan por hecho que pagas todo porque eres famosa y tienes dinero. ¿Qué haces? Pago encantada, gano muchísimo más que ellos y es lo justo. Hago un simpa y les dejo ahí con el marrón, hablo con el encargado cuando se ha visto a un famoso pagar en un sitio. Pongo cara de limón y recolecto monedas a regañadientes. Es que depende de la gente con la que esté. Claro, también depende, sí. Bueno, si son mis amigos más cercanos, ya pagarán ellos otro día. Un yo invito. Muy bien, pues una cerveza que te ha dado el señor gratis por tu generosidad. ¿Te has hecho alguna vez un simpa? No. ¿Nunca jamás? No, soy fatal y mis amigas siempre lo han intentado conmigo, pero esperaban, pues yo qué sé, si estábamos de viaje, esperaban a que yo me fuera del viaje para hacerlo y luego me lo contaban. O una vez se colaron todos en un hotel a desayunar, en un interraíl que estábamos muertos de hambre y yo fui la única que no. Luego me encontré 20 euros en el suelo y dije, ah. ¡Premio divino! Pero no, me cuesta mucho saltarme las normas. Unos recreativos. ¿Qué es Pisos picados? Una favela de Río de Janeiro, una canción de Melendi, una ciudad de Fortnite, un documental sobre pandilleros madrileños de los 80. No tengo ni idea. ¿Ni idea? Pero ni pajolera idea. A ver, así por contexto, ¿qué podría...? Eh, claro. Pues yo me imagino que la C, pero porque tampoco tengo claro lo que es el Fortnite. Así es. ¿Sí? Una ciudad más grande en el Fortnite. ¿Qué es? El Fortnite, habrás oído hablar de él como así. Sí, es uno de los juegos que más lo petan ahora mismo online. ¿Y de pequeña ibas a recreativos? ¿O eras de consola en casa? Sí, había unos recreativos en la Cuesta de la Camellia, en Santiago, que estaban guay. Y tenían de este, es que no sé cómo se llama la máquina, pero de este que vas haciendo parejas. Eran como más juegos de números y de hacer parejas y de pensar que de maquinitas. ¿Y ahora juegas algo, aunque sea en el móvil? No, tengo un... Para rodajes, que no me importa perderlo, tengo como... ¿Encrucillada? No, encrucijadas. ¿Encrucijados? Sí, encrucijados, y es lo que hago como en rodaje, porque lo puedo tirar en cualquier sitio. ¿Y qué hiciste este fin de semana? Fui al cine a ver la última de Tomb Raider. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, ya sabes, la película de Lara Croft. ¿Cómo? Basada en el videojuego que se llama Igual, con Alicia Vikander, aunque también hubo otra con Angelina Jolie. ¿Pero qué dices? Joder, ¿cómo has podido ir a ver esa basura? ¿En el cine la has visto además? ¿En un cine normal? Pues claro. ¿Pero no te das cuenta de que esa película es basura? ¿Pero la has visto tú? Claro que no la he visto, pero ¿cómo se te ocurre si quiere insinuarlo? ¿Cómo me estás insultando? A ver si te va a escuchar alguien, ¿eh? ¿Cómo puedes creer que yo iba a ir a un cine normal a ver una película comercial con toda esa gente normal? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Que eres un normico. Con toda la programación que hay en los cines de versión original, subtitulada y la firmoteca. ¿Cómo puedes pensar que iba yo, yo, yo a ver una película comercial sobre un videojuego, sobre un videojuego además? ¿Pero quién eres tú? ¿Por qué hablo contigo? No sabes nada de cine. ¿Seguro que no sabes ni quién es Berman? Claro que sí. Vi Fresas Salvajes y me gustó mucho. Pero también el séptimo, el séptimo sello. ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! Estamos y te veo mangando un sándwich. Te acaban de echar una bronca. Ah, es verdad. ¿Hace cuánto? No, pero, pero no ha sido de visión mía, ¿eh? Me han dicho que podíamos comer. Un día un colega mío, que es muy friki, me mandó un mensaje borracho a las 5 de la mañana y me dijo, te tienes que comprar este disco, que mola un montón. Esto antes de empezar Operación Triunfo. Y de repente, un día me encuentro con una versión tuya de Susana Estrada. Ese disco lo tenía y ahora quiero que lo tengas tú. Muchísimas gracias. Buah, te lo prometo, que me hace muchísima ilusión. Pero tú, ¿cómo conocías a esta señora, que es una diva del destape de los 70? Porque yo no la conocía de nada hasta que mi amigo me mandó el mensaje. Sí, yo no me acuerdo de cómo la... No sé si conocéis a Miranda Makaroff. Sí. Pues creo que fue de estos vídeos que a mí me encanta. Y estos vídeos que hace ella, en plan que sale bailando y así, me parece que salía una canción de Susana Estrada. Entonces dije, a la que canción más guay. ¿Qué tal te sientes explotando tanto la idea del amor romántico, contigo y con Alfred, que todo el rato están buscando el momentito de la pareja y todo eso? Sí, es verdad. ¿Estáis cómodos ahí o de repente dices, pues estoy cabreado con él, igual que yo me cabreo con mi novia? Claro, bueno, a veces, no, a mí me hace gracia. Pero es verdad que hay veces que, joder, os empiezan a grabar o yo qué sé, a sacar fotos y es como, a ver, no os esperéis que vayamos a hacer nada porque haya una cámara. O sea, vamos a estar normal, no vamos a fingir nada. ¿A ti te mola esta vida de darle la mano a concejales por ahí, por los ayuntamientos y todo eso? O de repente hay cosas que te joden de esta nueva vida? Bueno, la verdad es que te hace sentir importante, es como, ala, qué guay, ¿no? Es como, no me lo habría imaginado yo, pero es guay, o sea, es algo como que de pequeña soñabas, ¿sabes? En plan, bellas películas de Hannah Montana y así, que a mí me encantaba. Pero ¿qué hace una niña, una niña, no, una post-adolescente de 19 años con tanta pasta de repente? No sé muy bien qué hacer con tanto dinero, entonces es como que les, o sea, yo voy a hacer un poco lo que me digan mis padres. Una cosa de la que no hablasteis nunca es de los olores de la academia, ¿no? O sea, sí que hablasteis de pedos, de no sé qué, no sé cuánto, pero es un campamento de gente joven sudando. Claro, ojo, qué guay que me preguntes esto. ¿Eso cómo es? Los olores, bueno, la verdad es que en general olían todos muy bien. Bueno, la ducha de los chicos solía, solía siempre, pero claro, yo como no entraba nunca, pero es verdad que a veces de repente se encontraban, yo qué sé, cáscaras de plátano en el suelo o cosas así. Y es verdad que la ducha de los chicos solía bastante peor. Me gustaría que me dijeses cuáles son tus bandas así como independientes favoritas. Yo sé que te gusta el Mato, a un policía... Sí, a un policía motorizado, Kings of Convenience me gustan un montón, Vampire Weekend también, Los Planetas me gustan mucho también, me gusta mucho, bueno, Cetangana, bueno, que tampoco es que sea India, sí, pero me gusta mucho Cetangana, Rosalía, Silvia Pérez Cruz. Muchas gracias y un beso, gracias. Ya saludas como las de Eurovisión, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, me ha pegado. Está entre los borbones y... Bueno, Alba, nos descolocó mucho que para preparar esta entrevista te preguntamos por tu videojuego favorito y nos dijiste Street Fighter. Te hemos traído a Sharin Papito, que es el capitán del equipo de fighting de Vodafone Giants, o sea que es el megacrack de Street Fighter en nuestro país. Guay. Y alguien de los mares. Bueno, a ver, ahí hay gente muy buena también, pero... Yo os voy explicando, como ya vais a empezar, que Sharin va a jugar con una mano y con la otra se va a comer un trozo de pizza. ¡Qué bueno esto! Seguro que ya lo ha hecho mil veces. Bueno, me voy a esperar a empezar por educación, como en la mesa. Vale. Round one. Fight. Venga. Mira, Sharin. Te tengo lejos, este botón, pero... Lo que pasa es que los agarres, hacerlos con una mano... Es complicadito. ¡Ay, fuck! Me molan las pulseras de canje, que son muy vigentes ahora. ¡Ay! Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Mira, me voy a poner aquí. ¡Esto es precioso! ¡Oh, no! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Déjele por detrás! ¡Ay, ahí voy, ahí voy! ¡Sí, señor! ¡Abaja, abajo! ¡Sharin, te está reventando! ¡No lo hago nada! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pensé que me iba a pegar una paliza que flipas. El ganador soy yo. Es verdad, a mí me están sonando las tripas del segundo round. Sharin, papito, va a pelar pistachos con una mano. Round two, fight. Guau. Estoy comiendo pocos cacahuetes. Es verdad, ¿eh? Come, come, come. ¿Alguien, un árbitro aquí? ¡No, no puedes hacer nada! ¿Con una mano has hecho eso? Son dos botones, realmente. Es muy vistoso. ¡Madre mía! Bueno, pues el desempate va a ser haciendo la última cosa. A ver, algo más complicado. Sharin va a resolver un cubo de Rubik con la otra mano. Eso no es hacerlo ni con dos. A ver, que quiero ganar. Qué escena, me encanta. Te están apalizando. Él sabe protegerse. ¿Ha dejado así el joystick en modo protegerse? Me voy a cubrir un poco. Es que no sé cómo se hace. Mira cuando se le veían las bragas. Todos los niños esperaban ahí. ¡Mira, mira, está en naranja! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esta es naranja! ¡Eh, se ha atascado el cubo! ¡Está trucado, Memel! ¿Se ha atascado el cubo? ¡No, no cuelas, Memel! Lo juro, lo juro. No sé, no estoy haciendo nada como inteligente aquí. Estoy haciendo todo el rato lo mismo y él, como no juega, pues gano. Media luna, algo todo el rato. Media luna, algo. Sí, me hablas bien chino. Media luna, tal. Te queda el último toque. ¡Uh, un toque más y te mata! ¡No, se va a hacer el agarre ya! ¡Toma, toma, toma! ¿Cómo se hace el agarre? Saben abrir puertas. Estaba jugando a eso, digo, hasta que no se va a cogerme y yo voy bokeando, ¿sabes? Bueno, a ver. No lo hubiera podido hacer ni con normal. Ni tan mal. Pues vamos a echar una última. Vale. Esta vez lo que vamos a hacer es jugar normal. Tú con dos manos y tú también. Vale. Pero lo que vamos a hacer es que antes de empezar, tú le des de hostias a él. O sea, le machaques y le dejes la vida al mínimo. Vale. Me imaginé dándote de hostias aquí en el sopa. ¿Le das de casa a Charin? Me parece un poco fuerte, pero... Entiendo que hay show, pero... Dale, dale, dale. Dale, 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 bien. Es que esta aguanta como un roble, ¿eh? Sí. Paliza. En la rusa soviética, Charin te pega. Bueno, ¿cuánta vida? Yo creo que un poquito menos. ¿Eso? Vale. Esto. Eso, ahí, ahí, el toquecito. Ya, ya, ya. No te hartes, no te hartes. Alejaos, alejaos. Ah, vale. Vale. Oh, no, no. Se le puso la mano. Se le puso la mano. Ay, ay. Me encanta este juego. Es muy difícil, que no te den un golpe. Alba Galocha, campeona de Street Fighter con Handicap. Y del Universo. Y del Universo. ¡Bravo! Gracias. Campeonísima. Anda, no seas niño rata y dale al botón de refrescar con Chim, que nos trae lo mejor de la semana de Más que Gamers. Más realismo, menos minifalda. Resident Evil, la archiconocida saga de videojuegos de Capcom, lleva más de dos décadas metiéndonos el miedo en el cuerpo. Su nombre ya es sinónimo de terror. Y sus fans llevan tiempo esperando el remake de su entrega de 1998, Resident Evil 2. La información llega con cuentagotas, aunque en la feria de Tokyo Game Show pudimos ver un alucinante tráiler. Una de las grandes sorpresas ha sido el nuevo look de la espía Ada Wong. Del microvestido y los tacones se ha pasado a llevar una gabardina botonada hasta arriba. Se acabaron los puntos de vista forzadísimos para verle la ropa interior. Y es que hipersexualizar a los personajes de los videojuegos ya no se lleva. La misma Lara Croft ha recibido un lavado de cara en sus últimos tres títulos. Y hasta los creadores del juego de lucha Death or Alive quieren alejarse de los bikinis. Si hablamos de mujeres que rompen moldes, es imposible no hablar de la japonesa Yayoi Kusama. Su particular estilo inspiró al mismísimo Andy Warhol y ahora su nuevo reto es diseñar tablas de skate en colaboración con el MoMA, el museo neoyorquino donde solo exponen los más importantes y modernos artistas. Las tablas siguen la línea de las obras más reconocidas de Yayoi. Para quien no esté muy puesto en su arte, son habitaciones cargadas de experiencias sensoriales, enormes calabazas o incluso su propia ropa. Todo ella es arte y en todo hay casi siempre lunares, su particular marca de la casa. A estas alturas está claro que ser vegano va mucho más allá de qué comer o no. Influye también en otras decisiones importantes como qué vestuario elegimos. Muchas marcas de zapatillas han tomado nota y parece que tienen su público. Un buen ejemplo es la reciente colaboración de la conocida diseñadora Estela McCartney con Adidas. Juntos han lanzado las míticas Stan Smith con falso cuero. Aunque no son los primeros que lo hacen, el año pasado Nike probó suerte con este nicho de mercado. Y si estos dos gigantes apuestan por las zapatillas veganas, es porque aquí hay business. Y si eres vegano pero eres más de botas que de zapatillas, tranquilo, Dr. Martens también tiene sus modelos veganos. Aquí hay para todo. La pregunta ahora es, ¿llegará un punto en el que las zapatillas veganas sustituyan a las de cuero de toda la vida? El tiempo lo dirá. Venga, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Una tienda de móviles. Una amiga de la infancia sube a Instagram unas fotos comprometedoras de vuestra primera comunión. ¿Cómo reaccionas? Le doy un like y comento con un montón de corazones. Llamo a mis abogados para que se pongan en contacto con esta usuaria. Contrataco con una foto suya de princesa en un baile de disfraces. Paso. Tener 80.000 seguidores no me quita el sueño. En la primera. ¿Esto te ha pasado ya? No. ¿No te han sacado fotos así de la infancia? Yo creo que las pongo todas yo. Tú vale, ya, claro. Lo conviertes en tu escudo. No, 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 realmente no. Y mis amigas del cuero tampoco escriben mucho esas cosas. ¿Alguna vez te has enfadado por un comentario en redes sociales? ¿Han llegado a tocarte ahí? Sí, sí. Un montón de veces. Sí, un montón de veces. Luego, claro, el enfado está presente. Depende de cómo tú lo manejes. ¿Te afecta o más o menos o se queda ahí o no? El otro día, por ejemplo, no sé quién me dijo que tenía que prestar más atención a mis seguidores y me hacían preguntas y contestarles y cosas así. Le digo, mira, chico, que parece que están hablando con un robot y digo, es que realmente es un teléfono, no soy yo. Pues venga, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Discoteca. El mundo se acaba y tienes que elegir a una persona para irte de fiesta una última noche. ¿A quién eliges? Amaya de Hotel, estilista, Pepa Rosenbaum, Chimo Bayo. No llamo a nadie, sé pasarlo bien yo sola. Bueno, eres muy fiestera, ya que vemos aquí el... No salgo mucho de fiesta, pero cuando salgo, salgo. Cuando sales, sales a full, ¿no? Cuando salgo, salgo, pero no salgo todos los indes. A ver, pues, joder, o la Pepa o Chimo Bayo. Hemos hecho ahí trampillas, porque sabemos que ella es amiga tuya. Sí, yo creo que Pepa... Pero una fiesta con Chimo Bayo... Claro, es que por eso, pero luego me sentiría muy incómoda porque no conozco a nadie. Así que a Pepa, que ella ya conoce a todo el mundo por mí. Ya te lo he presentado. Pues mira, has pasado. Estupendamente. Una juerga así épica que recuerdes, que se mida más en días que en horas. Yo creo que la fiesta de los Goya del año pasado fue muy divertida. Sí, porque estaba como con mis cinco amigas. Fue muy guay, así como de grupo, me moló mucho. Acabamos en mi casa y empezó a nevar de repente a las nueve de la mañana. Fue guay. ¿Y eres así de las que a la hora de ligar lo de ser famosa piensa que la gente no se le acerca o...? No ligo mucho, la verdad. ¿No ligas mucho? Por mí, esto no lo podemos emitir. Te va a explotar Instagram. No, no, no quiero tampoco. No, déjenme tranquila. Creo que esta es la última pantalla. Vamos. El metro, metro de Madrid. Un conductor de autobús no te deja subir porque te faltan cinco céntimos para el billete y no tiene cambio. ¿Cómo reaccionas? Como buena ciudadana obedezco y le deseo una buena tarde. Entro en cólera y pido su nombre para una reclamación que nunca podré... Pondré, perdón. Pido cinco céntimos a un adolescente a cambio de un selfie. Es una situación imposible. Una modelo y actriz no viaja en transporte público. Yo creo que por tus respuestas hasta ahora creo que sé cuál vas a decir porque eres bastante legal. Sí, a ver, yo creo que la primera. ¿Sí? Sí. Iría andando, es que realmente iría andando. ¿Por Madrid tú sueles ir andando? No. Pues muy bien, así es. Game over. Hay que pagar el metro. Eso es que he perdido. Game over es que se ha acabado. Aquí aquí ni se ha ganado. Se pierde esto, aventura. Y ya que vemos aquí el metro y Madrid y tal, tu ideal de vida es este rollo urbanita, cuando me has hablado que has estado en Tokio. O pirarte a Galicia a un pazo de romería en romería. Un pazo se me haría muy grande. Galicia igual me queda un poquito más a desmano de lo que es el centro. Pero bueno, llegar a algún momento a poder hacerlo, sí, claro, me encantaría. En Washington DC está la Casa Blanca, el Capitolio y el Monumento a Lincoln. Y es la ciudad de Odyssey, la gran revelación del hip-hop que hoy nos acompaña. Odyssey. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!